Hola, el seminario que estamos organizando en relación al ciclo de gobiernos progresistas en América Latina va a tener dos bloques temáticos. El primero sobre la historia, las características, la dinámica, las fuerzas motrices, los principales resultados en términos de cada país o a nivel regional, en la integración regional por ejemplo, conformarían el primer bloque. Y el segundo bloque, muy importante, es el análisis de la coyuntura actual. Si el ciclo se encuentra una crisis o qué tipo de dificultades atraviesa, qué análisis se hace desde el campo conservador y en contraposición con el campo progresista sobre esas dificultades o esa crisis. Analistas conservadores apuestan a que se está cerrando ese ciclo y evidentemente que se abre una nueva oportunidad para un nuevo escenario como el de los años 90 cuando hubo el auge del neoliberalismo. Esto ha llamado la atención y ha estimulado el activismo de fuerzas políticas de derecha como hace mucho tiempo no se veía. O el otro campo analítico de los sectores progresistas de izquierda que discuten las insuficiencias del ciclo y la posibilidad de superar esas insuficiencias. Insuficiencias en términos de estrategia, de programa, de gestión, de alianzas incluso, o ideológicas inclusive. Ese es nuestro programa de trabajo. Espero que pueda ser muy útil para investigadores e investigadoras sociales sobre temas de América Latina para que nos ayude en otras discusiones que sean o sectoriales o nacionales o digamos de un determinado aspecto. Se trata de ciencia política y de historia actual en consecuencia debates en curso, en muchos casos y evidentemente abierto a la polémica. Espero que pueda ser muy fructífero para todos nosotros y que podamos vernos en breve. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.